Y luego el twister, que sería así, ¿verdad? Entonces nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro. Sabéis que en el corumpio se enfablecen mucho estas posturas de oscilación. Y luego de la propia fuerza oscilatoria, pues el corumpio se enrosca sobre sí mismo. Y luego lo único que tenemos que hacer, Elena, es dejarnos llevar. Nos soltamos, nos soltamos. Ahora, mira, lo hacemos. Ahora nos vamos a relajar en el corumpio. Entonces no saquen los pies de los estribos, mantenemos los pies dentro de los estribos. Lo único que vamos a sacar va a ser la zona alta del cuerpo. Vale, entonces ¿cómo lo sacamos? Pues tirar uno, otro. Nos agarramos del corumpio para bajar. Así nos forzamos la zona lumbar y nos quedamos tiraditos en el suelo con los brazos en club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!